Música Lucas, más de 10 años, lobo gris vistiendo a 3 generaciones la verdad que es un privilegio tener una marca como ustedes que siempre están innovando en diferentes looks y acercándole a las familias marplatenses diferentes propuestas en indumentaria masculina Un orgullo que podamos vestir ya 3 generaciones obviamente con la ayuda de los suéter Westerville que estamos del año 73 así que ya hace muchos años que las familias nos conocen y bueno, sin darnos cuenta a veces tenemos en el local a los hijos, a los padres, a los abuelos todos vistiéndose en el negocio así que es un orgullo muy grande La campaña del Día del Padre se centra en estas 3 generaciones Los clientes nos dicen cuándo vamos a hacer campaña con fotos con ellos con modelos reales Son clientes de acá del local Son clientes del negocio, así que bueno, la familia Puche, muy buena onda el papá, bueno, Pablo y el hijo Los conocemos, así que les mandamos un cariño enorme a la familia Sí, así que fue sumamente divertido y ellos vistiéndose y bueno, sacando, dando lo mejor de ellos para que las fotos salgan bien y todo así que bueno, es muy divertido ¿Por qué es importante tener un guardarropas ordenado y en este caso looks básicos que no te pueden faltar? Bueno, guardarropas siempre ordenado, lo importante es que obviamente aparece espacio Y después sabemos bien las combinaciones que podemos usar Siempre acá los clientes vienen con la propuesta que les falta ropa o que necesitan siempre esa prenda más Y bueno, lo primero que aconsejamos es que ordenen, que se fijen bien que tienen y nos comentan que encuentran siempre alguna prenda que tenían ahí, olvidada en el placar Las chicas que son las encargadas a veces de comprar los regalos para el día del padre o cumpleaños nos cuentan que le rotan la ropa al hombre, ¿no? Porque si no, siempre usamos la primer prenda que tenemos en el placar Ahí a un guardarropas ordenado le sumamos técnicas para ordenar esa ropa Siempre el hombre viene con esa inquietud que no sabe cómo doblar básicamente hace un bollo y la tira dentro del placar Con los tips nos divertimos y bueno, siempre les enseñamos y les damos propuestas para que puedan doblar la ropa bien Repasemos Bueno, primero siempre tenemos el tip del doblado que hicimos de las puntas de las remeras que las armábamos en triángulo El molde que estamos viendo en este momento en imagen es una técnica que nunca falla y siempre se vuelve a usar Sí, es una técnica que ya viene de hace tiempo Hace que todo lo que sean remeras, manga corta o chombas queden siempre en la misma medida y bien ordenadas Entonces es clave el cartón Y además los canastitos también se suman a esta propuesta de orden Sí, los canastitos está bueno porque a veces no hay mucho lugar para doblar todo lo que es la llinería y al usar los canastos quedan todos los pantalones unos al lado del otro ordenados y sabemos cuál usar ¿Cuál es la propuesta para este Día del Padre en ese perchero? A los colores básicos y prendas básicas le vamos a agregar un toque más, una prenda más Por ejemplo, siempre tenemos las remeras blancas, celestes Este año nos vamos a animar y le vamos a sumar una remera estampada Seguramente todos tenemos en nuestro placar un pantalón negro básico Este año nos vamos a animar y le podemos sumar un lindo pantalón mostaza Lo mismo ocurre con las camisas Tenemos camisas básicas, clásicas Este año nos podemos animar a sumar camisas con pintitas Lo mismo ocurre con los suéteres Todos en nuestro placar tenemos un clásico cuello redondo Nos podemos animar y sumar un cuellito smoking El infaltable de este año, las camisas de Villela Hay que animarse, así como tengo yo puesta La podemos usar cerrada o la podemos usar con una remerita básica abajo Los cuellitos redondos, lo mismo Normalmente tenemos el negro, el gris, podemos sumar colores Este año viene muy fuerte todos los colores, bien tierra También se suma a la colección todas nuestras remeritas Waffle, nido de abeja con botones Quedan súper canchera para la temporada ahora de invierno Otro destacado que se está poniendo tendencia ya hace unos años Y este año vuelve muy fuerte Son todos los joggers Que tienen los puños abajo Se usan cortitos y súper cómodos en la cintura Lo mismo ocurre con los joggings Y un básico que nunca falta Las camperitas de cierre completo Es un regalo bárbaro para el Día del Padre Hay que resaltar que este año la campaña son tres generaciones Por lo tanto va a haber un descuento y una promo muy especial Presten atención Sí, obviamente tienen que venir por plan diseño Y bueno, si vienen los tres O sea, estamos hablando del abuelo, el padre y el hijo Vamos a sumar promociones y les vamos a hacer un 30% por pago efectivo Un 10% por cada generación Un 10% por cada generación Pero tienen que venir los tres, que no nos hagan trampa De que mi abuelo está acá o mi padre está allá Que vengan los tres Y los visten a los tres Sí, obviamente, y les vamos a sacar una foto para las redes sociales Así que no se vengan tímidas Entonces la promoción del 30% de descuento Día del Padre, promoción tres generaciones Exacto Una temporada con mucho color, variedad de detalles El asesoramiento que tienen acá en este local No lo van a conseguir en ningún otro lado No, no, seguramente La variedad de detalles llegamos hasta el Cuádruple XL Nos dedicamos, nos hemos vuelto especialistas En todo lo que es el asesoramiento Tanto para las chicas o para los varones Y por WhatsApp también Por WhatsApp, las redes sociales Soy siempre presente Siempre, bueno, con nuestro negocio acá en Güemes y Garay Bueno, Lucas, felicitaciones Y lo mejor para el Día del Padre Bueno, muchísimas gracias